Doctor, al incrementar el número de investigadores a nivel nacional, la universidad se posiciona en algún lugar, ¿hay algún ranking? No, mira, en cuestión de investigadores no hay ranking, los rankings se manejan con un global, por ejemplo, se toman en cuenta profesores de tiempo completo, miembros del ESNIM, miembros del PRODEP, el número de posgrados que tienen las universidades, alumnos de licenciatura, etcétera, entonces todo ese conjunto forma un ranking, actualmente en el ranking que está la universidad está entre las mejores 5 de universidades estatales públicas, quitando a la UNAM, al Politécnico, estamos en las mejores 5 estatales, pero pues si nos comparamos ya con a nivel internacional, pues se va diluyendo el nivel, pero prácticamente ese es el ranking que tenemos actualmente de la universidad, entre las universidades públicas estatales, estamos en las mejores 5. ¿El reto para el año que es muy grande? El reto, pues seguir con el apoyo a los proyectos de investigación, hacer, por ejemplo, el día de hoy, en este evento en el cual asistimos, se ve la transferencia de tecnología, todo nace con una iniciativa de unos estudiantes, hacer prótesis 3D, impresión 3D, asesorados por investigadores de nuestra universidad, en este caso de la Facultad de Ingeniería Mecánica, en la cual llegan a la producción de una prótesis 3D mecánica, y ese logro lo transfieren hacia un sector social. Entonces, el próximo año, yo creo que un reto, no del próximo año, sino de esta rectoría, es fortalecer la transferencia de tecnología y la vinculación con los diferentes sectores productivos y sociales. Hacer que lleguen las investigaciones, porque tenemos más de 500 proyectos de investigación con ese potencial de poder impactar a la sociedad. Entonces, es cuestión de que existan las vías, los vínculos, por eso se le llama vinculación, para poder llevar a buen término todos estos proyectos. La universidad está abierta para que también de la sociedad se acerquen a buscar o a pedirnos que encontremos o demos algunas posibles soluciones a sus problemas. Eso es el gran reto para la coordinación, creo, y para esta administración al próximo año. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación.